Con la siembra de 100 árboles en la ciclovía de Santa Cruz a Milpas, el Ayuntamiento Municipal de esta demarcación busca mantener en buen estado los espacios públicos del municipio, así como coadyuvar en el desarrollo ecológico de la jurisdicción. El presidente municipal de Santa Cruz a Milpas, Rodrigo Jarkín Santos, señaló que en esta ocasión los árboles plantados fueron donados por la Fundación Alfredo Harp Elu de Oaxaca y la gente que participó en la cruzada de reforestación trabaja en el ayuntamiento, así como personas de la comunidad, a fin de que se adopte un árbol sembrado. Apoyar a la ecología y sobre todo mantener en un estado excelente aquí la jurisdicción de Santa Cruz a Milpas porque nuestra visión es embellecer la ciclovía. También estamos trabajando en una obra que se llama Un Arcotecho, es decir, techado de canchas, que es en la escuela secundaria 116 que está aquí a unos 200 metros. De la misma manera ahí también próximamente vamos a reforestar porque pues es el resguardo de un aproximado de 500 alumnos y necesitamos también reforestar y ponerles el techo para sus actividades culturales, cívicas y deportivas. Dentro de otras acciones a implementar en la demarcación está la construcción del alumbrado público sustentable sobre la avenida Ferrocarril con una inversión de casi 2 millones de pesos y que beneficiará a poco más de 10.200 personas. De la misma manera se trabaja en el techado y reforestación de escuelas de la comunidad. Tenemos ya en puerta la iluminación con energía sustentable, es decir, energía solar. Es una obra que está financiada con el Fondo Metropolitano con un aproximado de 2 millones de pesos. Exhortamos a la población en general para que cuiden los árboles plantados. Todos debemos ser custodios de estos nuevos seres, unos muy pequeñitos, esos necesitan mucha ayuda. Y de la misma manera a toda la población de Santa Cruz a Milpas, a todos mis ciudadanos, les pido comprensión, les pido paciencia, les pido también solidaridad con la autoridad municipal porque estamos trabajando en bien de todos los ciudadanos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.